Hemos mantenido una reunión con el Banco Europeo de Inversiones para intentar ver y explorar todas las probabilidades que tenemos de encontrar financiación para proyectos que desde el territorio, desde nuestras respectivas provincias, puedan ser avalados por la Unión Europea y puedan obtener a través de este Banco Europeo de Inversiones financiación concreta. En el caso de Castellón creo que tenemos importantes retos por delante. Tenemos la oportunidad de aglutinar en torno a la Diputación grandes proyectos municipales que puedan recibir una cofinanciación y las condiciones de financiación que da hoy el Banco Europeo de Inversiones son condiciones tremendamente ventajosas y que pueden permitir el desarrollo y la igualdad de oportunidades para todo el territorio de la provincia de Castellón. Gracias. 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 Gracias.